En el año 94, Turquía, en una región de Turquía, se descubre el tema de Gobekli Tepe. Es un caso curioso porque estamos hablando de una cultura megalítica bastante desconocida a un nivel tan avanzado como el que encontramos en Gobekli Tepe, que es de hace 10.000 años. Los dólmenes, que podríamos llamarlos así, que forman parte de la estructura, no únicamente hay imágenes de animales, del reino animal, sino también geométricas. Y el tipo de animales representados no son los usuales, no son los que cazarías, hay animales venenosos, hay estorpiones, es una cosa un poco rara. Ahora, la pregunta que te haría yo a ti es si es algo que pasa a nivel general en todo el mundo a la vez, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando que se puso a llover en todo el mundo a la vez? ¿O estamos hablando, sin embargo, qué está pasando hoy en día en todo el mundo y qué está afectando a todo el mundo? Hay un cambio climático. A mí la civilización egipcia me apasiona por esto porque hay un momento que viene con un faraón en concreto que se llama Akhenaton, que está casado con la famosa Nefertiti, en el que Akhenaton de repente dice, no, ya no va a haber un panteón de dioses, va a haber uno solo, que va a ser Atón, el dios Sol. El suelo, el tal, dice, el Nilo, el gran río que nos da esta abundancia, tal, no sé qué, sigue siendo la naturaleza, la maestra. ¿Cuándo cambia la cosa? La cosa cambia en el momento en el que nosotros otorgamos esa divinidad a un hombre. Muy buenas a todos, bienvenidos a 3.7 Cuadrado Podcast, yo soy Xavi y hoy traigo a un buen amigo que nos hemos conocido relativamente poco, muchos de vosotros le conoceréis pues por la televisión, por series, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de una faceta suya, porque él es historiador y es arqueólogo y creo que tiene mucho que contar y muy, muy interesante. William Miller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Un placer. Muy feliz, muy contento. Además, es la primera vez que vengo a un podcast y debo admitir que fuiste tú el que me introdujiste a este mundo. Bueno, somos varios de los colegas que ahora vemos un poco este tipo de producto y es algo que me fascina. Soy muy fan de la tertulia, soy muy fan de la dialéctica y creo que es de los últimos residuos que quedan de poder hablar libremente sobre temas que o nos fascinan o nos interesan o que nos cuestionamos. Totalmente de acuerdo, William. Lo hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Hemos hecho varios podcasts. Hemos hecho varios podcasts por ahora, totalmente. Pero bueno, escúchame, hoy Joe Rogan va a temblar porque va a salir una charla espectacular. Y es que, como bien he dicho, tú eres arqueólogo, eres historiador. Cuenta un poco para el público, ¿no? La mayoría ya te van a conocer por tus trabajos como actor y tal. Volte a decir que ahora está empezando una carrera que va a ser muy prospera, seguro, 100%, como guionista y director. Pero hoy vamos a tocar la hojaceta que hemos dicho. Will, ¿por qué te dio por estudiar? Bueno, yo de hecho, ante todo, me considero ser humano con todas sus cosas buenas y sus muchas cosas malas. Y como ser humano, la cualidad que creo que más nos define es la curiosidad y el saber. Dentro de eso, creo que el estudio de la evolución nuestra como artistas o nuestra evolución cultural está intrínsecamente atada a quienes somos. Yo, desde pequeño, siempre he sido una persona muy curiosa dentro de lo que es la faceta del misterio, que creo que está intrínsecamente atada a lo que es nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política, nuestra sociedad. Y desde pequeño siempre me fascinaban los cuentos. Mi abuela me leía cuentos del Rey Arturo, de los hermanos Grimm, cuando yo era muy pequeñito. Mítico, ¿eh? Los hermanos Grimm. Muchísimo, muchísimo. Y son cuentos que luego los lees de mayor y dices, ¿cómo se puede leer esto a niños? Ya, ya, ya. Bastante turbios. Pero también Edgar Allan Poe me leían de un libro que tenía. ¿De niños? ¿De niños? Sí, sí. Y me fascinaba, me fascinaba. Mi abuela era una persona muy, muy culta, muy, muy curiosa. Fue una persona que tuvo una vida muy interesante. Tampoco vamos a indagar en eso porque tendría un podcast entero para hablar de ella. Pero una de las cosas que sí me dijo fue, cuando llegue la hora de que estudies algo, si no estás muy seguro de lo que quieres hacer en la vida, procura estudiar algo que te permita sentarte en una mesa con el máximo de gente posible y poder tener con ellos una conversación interesante con cada uno de ellos. Creo que cada vez más nos intentan adoctrinar a una edad demasiado joven. No estamos preparados para saber lo que queremos y algunos de nosotros llegamos al final de nuestras vidas sin saber realmente lo que queremos hacer. Y creo que debería ser así. Qué duro es eso. No, al revés. Yo creo que la condición humana tiene que ser eso. Nunca dejar de aprender. No, dejar de aprender, por supuesto. Y no saber. Pero me refiero, por ejemplo, a lo que tú has dicho, al sistema que nos inculcan y tal. El tema de andar perdido por la vida, que por desgracia el término nini este que se usa ahora mucho. Eso es duro porque hay tantas cosas que uno deja de hacer por hacer lo que le han dicho y no por lo que le sale del corazón. Claro. De eso se trata. Yo cuando digo averiguar qué es lo que queremos hacer, no me refiero a lo que la sociedad pide que hagamos. Eso es. Y eso tiene mucho que ver con la dirección en la que está tomando, o que lleva muchísimo tomando la educación. Muchas veces te he escuchado a ti decir, el Estado, en el caso de la sociedad actual, actúa mucho como padre. Padres hay buenos, pero hay padres muy malos. Muy chungos. Entonces, al final, en sociedades modernas o contemporáneas, donde los seres humanos somos un recurso valioso, que por desgracia hoy en día estamos empezando a dejar de serlo y estamos en un momento muy peligroso a nivel humano, la educación sirve para dirigir a ese recurso hacia donde tú quieres que te produzca de mejor forma y más rápido. Cuando realmente creo que la aventura de ser humano consiste en vivir, en estar aquí. Y muchos de nosotros a veces nacemos con dones que no descubrimos hasta muy tarde o ni siquiera descubrimos que tenemos, porque se nos educa de tal forma que se nos intenta hacer encajar. Y yo creo que lo bonito es a veces encontrar aquello que a ti, por lo que sea, se te da mejor que a otros. Porque eso es, al final, algo que disfrutarás haciendo y que se puedes convertir en un trabajo que, por desgracia, la forma de vida actual consiste en tener que ganar dinero para poder seguir viviendo, para poder pagar mis cosas, para mis hipotecas, mis coches, para poder pagarles unos estudios a mis hijos. Entonces, necesitamos convertir nuestro trabajo en un aspecto económico. Entonces, no dejamos de vivir en el sistema en el que estamos. No queremos ser antisistema porque, si no, no podemos vivir dentro del grupo social del que formamos parte. Entonces, eso va un poco en contra de lo que realmente deberíamos ser como seres humanos. Es seres conscientes, seres presentes y seres que están buscando, buscándose a sí mismos constantemente, sin repetirse. Sí, 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 no, totalmente. El tema es que, claro, cuando tocas esa tecla que dices, ahora sí, esto creo que me gusta, porque a muy temprana edad te toca ir a la universidad. No, pero esto empieza antes, claro. Sí, esas inquietudes. El enfocar a la gente hacia un sitio en concreto. Sí que es verdad que, de repente, hay mentes que están más preparadas para las letras o las matemáticas. Es decir, eso lo empezamos a ver incluso nosotros desde pequeños. Y el problema es que en el sistema actual muchas veces hay padres que castigan al niño porque de matemáticas no va bien. Oye, es que a veces si no va bien no irá bien nunca. Conforme tenga una comprensión es suficiente. Pero a veces hay niños que la inteligencia la tienen desarrollada muchísimo hacia otro lado, hacia el lado artístico, que por desgracia, y para mí el arte es lo que nos hace más humanos, porque la matemática es una verdad universal. Es algo que sí, puedes aprender, puedes entender mejor que otros, pero el arte es lo que nos hace más humanos, porque es lo que nos diferencia de cualquier otro animal. Es el lado artístico, sin embargo, también es el lado de la libertad, de la rebeldía, de la locura. Es el lado más difícil de controlar y por eso a veces dentro de ciertos sistemas puede considerarse como algo peligroso. Y yo creo que es lo que más deberíamos nutrir. Sí, 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 sí. Entonces, claro, te dio por estudiar la arqueología, ¿no? Y empecé a estudiar historia aquí en la Universidad Rovira y Virgili. Por varias cosas también tuve un drama de muy pequeño que me afectó psicológicamente bastante. Sobre todo mirando desde lo lejos, mi padre murió cuando yo era muy joven, yo iba a un colegio muy religioso y las respuestas que me daban en cuanto al qué ocurre, porque me empecé a plantear eso inevitablemente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y dónde ha ido? ¿Y dónde está? Y lo que estoy escuchando aquí me parece una versión aceptable, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿quién me asegura de esto? Porque es que la pregunta más grande que podemos tener es qué pasa cuando ya no estamos. ¡Buah! Esa es la eterna pregunta, ¿vale? Y esa es la pregunta que, bueno, que engloba un poco el mundo del misterio. Al final yo creo que los humanos nos basamos en darle explicación a la muerte históricamente. Yo creo que es motivo del nacimiento de muchas religiones, por no decir él. Es el nacimiento de muchas religiones. Lo que pasa es que creo que es algo que se ha llegado a plantear de formas muy diversas y muy diferentes según el avance de lo que es la sociedad, el avance de la cultura y el inevitable avance y la superposición de una estructura social que precisa de un orden. El orden no es algo malo. El gobierno no es algo malo. El problema está en la corrupción. Y ese es el otro problema que tenemos los seres humanos. La ética humana. Que somos fácilmente corrompibles. Es decir, ¿el hombre es el buen salvaje? Yo creo que podemos serlo. Lo que pasa es que se tienen que dar las condiciones adecuadas. A mí si me preguntas si somos la especie más interesante a nivel mundial, puede ser que sí seamos una de las especies más interesantes. Si coges a un grupo de monos y esto fue algo que leí hace poco y me pareció súper curioso. Si tú coges un grupo de monos y uno de esos monos empieza a hacer acopio de todos los plátanos y no los comparte con los demás, desde el estudio que tenemos hoy en día diríamos, algo le pasa a este mono, está enfermo, está mal, esto es malo. Sin embargo, es lo que nos pasa cada día a nosotros y está visto como, ah, no, es que esto es el hecho. No, esto funciona así. Y esto no tiene por qué ser así. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad, en busca de respuestas, no necesariamente que tuvieran que ver con qué pasa cuando morimos, porque creo que es una respuesta a la que ya de una temprana edad sabes que no vas a obtener una respuesta concreta. No, sí, el misterio me interesó mucho porque dentro de eso, oye, pues las diferentes opciones siempre son interesantes. Cuanto más sepas, más te puedes hacer una idea y sobre todo si eres una persona abierta a distintas creencias, puedes decir, oye, pues me gusta más esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y por qué no va a ser tan válida esta, que lleva millones más de años que la que se practica a mi alrededor, ¿por qué no va a ser la buena, no? Pero también tenía que ver con, y empezó a tener más que ver con, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos en el momento en el que estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, cuántas veces nos hemos tropezado con la misma piedra. Y cuando empiezas a indagar en el pasado, porque a mí la historia antigua me apasionaba, no conocía la prehistoria, pero a medida que fui estudiando la historia antigua, empecé a ver lo realmente moderna e igual a la actual que era. Es decir, lo único que cambiaba era la moneda de cambio. Claro, no, no, pero las estructuras sociales eran muy similares. Exactamente similares. Es decir, hoy yo creo que estamos en una especie de protofeudalismo, ¿sabes? Y es así. Pero cambian los términos. En vez de Dios, ciencia y... Sí, correcto. Es decir, la religión actual, en vez de rey-estado, sería la ciencia, ¿no? La ciencia nos lo explica todo, pero sigue sin poder explicar el más allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en vez de un dios, o en vez de una cara visible, o una cara que aparece en un libro, pues buscamos extraterrestres. Pues oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo no digo, no. Digo, ¿por qué no? No, ahora siempre hay que buscar, pues, sobre todo en los tiempos que corren y en los tiempos en los que estamos, sí buscamos una base científica, buscamos una explicación que vaya más allá de un libro que ponga por qué es así. Sí, sí, sí. Y a medida que yo iba estudiando la antigüedad, me empecé a encontrar que cuanto más atrás iba, más iguales éramos hasta que tuve a mi gran maestro, la persona que me formó, no ya a nivel de conocimientos de historia, por tu historia, no. La persona que me dio una forma de enfrentarme a la vida dialéctica, de hacerme preguntas, de saber hacer las preguntas adecuadas para conformarme con las respuestas insuficientes. Esta persona fue Eudal Carbunay, que ojalá, ojalá puedas traerlo aquí. A ver, a ver, sí. Porque fue, pues, el que yo y muchos hemos considerado nuestro mentor, ¿no? Tuve la gran suerte de poder estudiar aquí en casa, en Tarragona, y tener a alguien como él delante mío. Y en la prehistoria encontré ese punto de inflexión. Y realmente está ahí. Sí, y el tema es, claro, es justo lo que teníamos en mente, es la prehistoria, pero hay eslabones o cosas que yo creo que no se han podido explicar, porque en el año 94, en Turquía, en una región de Turquía, se descubre el tema de Goblet y Tepe. Sé que la prehistoria va más atrás, pero nosotros, bueno, hemos galardeado aquí, que si la antigua Grecia, qué tal, qué tal, el antiguo Egipto, pero es que hay eslabones aún que se quedan sueltos ahí, y Goblet y Tepe es la muestra clara de que faltan muchas cosas. Ahí, yo sí, no me atrevería a decir que tenemos ahí un eslabón, un eslabón de civilización perdida, inmensamente avanzada tecnológicamente. La historia de la Atlántida, por ejemplo, yo, a mí Platón me encanta, y tanto me encanta que a veces pienso que, oye, y tal vez Sócrates es una persona que Platón se inventó para no decir que eran suyas propias las explicaciones que iba dando. Platón habla mucho en metáforas, sí que es verdad que de repente se habla sobre antepasados suyos que habían estado en Egipto, que habían oído hablar de, y yo no estoy diciendo que no sea posible, lo que sí me parecería extraño es que fuera una civilización muy avanzada tecnológicamente en comparación a todo lo que vino después. Más que nada porque muchas veces cuando se hablan de estas cosas, al final uno dice, ¿dónde está el registro fósil? Porque por mucho que nos peleemos con eso, hay registro fósil de dinosaurios, hay registro fósil de primates que son antepasados nuestros, no hay un registro fósil adecuado para contar avances tan heavy como los que a veces se debaten. El caso de Gobelitepe es curioso no únicamente porque precede a las grandes estructuras arquitectónicas de Mezopotamia o Egipto, es un caso curioso porque estamos hablando de una cultura megalítica que es bastante desconocida a un nivel tan avanzado como el que encontramos en Gobelitepe, que es de hace 10.000 años. Es decir, tenemos una estructura megalítica que nos da paso a entender que allí en esa civilización en concreto existía cierto sedentarismo. Cuando estamos más o menos en una época donde la teoría es que seguíamos siendo cazadores-recolectores. Estábamos al borde del cambio, pero al borde del cambio quiere decir que asentamientos sedentarios como Satal-Juyuk no nos muestran una evidencia tan clara de sedentarismo con estructuras arquitectónicas o estructuras de arte tan avanzados. Porque Gobelitepe, los dólmenes, que podríamos llamarlos así, que forman parte de la estructura, no únicamente hay imágenes de animales del reino animal, sino también geométricas. Hay... Y el tipo de animales representados no son los usuales, no son los que cazarías. Hay animales venenosos, hay destrucciones. Es una cosa un poco rara. ¿Podría ser también animales que no cuadran con la zona? ¿Puede ser? No, no. Bueno, es que los animales que cuadran con la zona también hay una duda allí, porque la zona en concreto donde se encuentra este yacimiento, en esa época era muy diferente a lo que sería hoy en día. De la misma forma que hay muchos estudiosos, muchos arqueólogos o pseudoarqueólogos, que yo cuando hablan de ciertas teorías digo, no puedo faltarle respeto porque no hay evidencias contrarias a lo que están diciendo. Claro. Pero todo hay que pillarlo con una pica de sal. Pero es verdad que hay sitios hoy en día en el mundo que son desiertos que antes no lo eran. Y hay gente que dice, nunca has excavado. Y eso también es una verdad. Hay registros descritos de nuestras primeras civilizaciones que por algún motivo coinciden todos en un evento de un gran cataclismo. Sí, sí, totalmente. Y son muchas. Y son en partes del mundo muy diversos. Entonces, eso no quiere decir necesariamente que haya habido un contacto entre ellos. Pero sí que quiere decir que ha habido un cataclismo que ha marcado muchísimo a civilizaciones que se estaban desarrollando en un momento dado en el mundo y que de repente vivieron un retroceso. ¿Por qué? Porque hubo una gran calamidad en la que probablemente murió muchísima gente y eso no quiere decir que fuera solo una inundación, un diluvio universal. Hay restos de estratos dentro de lo que es el Tigris y el Éufates o incluso en el Nilo donde se encuentran estratos que contienen sal, que contienen moluscos, que contienen cócez, que vienen del mar. En un momento dado se sabe que lo que es hoy el Mar Negro antes era un lago enorme de agua dulce que sigue ahí abajo, sigue ahí abajo. Hubo un momento donde el Estrecho del Bósforo se abrió paso el Mediterráneo por ahí y lo inundó todo. Eso es señal de un gran cataclismo, no es señal de un diluvio. Entonces, lo que es probable o lo que podría ser es que hubiera pasado algo a términos generales en todo el planeta y que de esa forma la gente que estaba viviendo en esos tiempos lo interpretara de forma similar a través de la cultura. Ahora, la pregunta que te haría yo a ti es si es algo que pasa a nivel general en todo el mundo a la vez, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando que se puso a llover en todo el mundo a la vez? ¿O estamos hablando, sin embargo, qué está pasando hoy en día en todo el mundo y qué está afectando a todo el mundo? El cambio climático. Hay un cambio climático. El cambio climático no es la primera vez que ha ocurrido en este mundo ni va a ser la última. ¿Que nosotros, de alguna forma, estemos dándole un empujón? Yo no lo digo. Yo no lo digo. Yo no lo digo. Hoy en día somos unos guarros. Somos unos guarros. De hecho, hoy en día yo digo, oye, si ganan los extraterrestres y tuvieran que decir cuál es la forma de vida que mejor se está adaptando a nuestro entorno, no seríamos nosotros. De hecho, probablemente dirían, ¿qué hacen los simios estos calvos? Apartarlos. Esas colonias de hormigas, ¿sabes? Si se les parecería más interesante. Porque nosotros estamos, por primera vez, o sea, el hombre ha pasado de ser, de estar subyugado a la naturaleza, a dominarla, a faltarle totalmente el respeto y destrozarla. Estamos destruyendo la única casa que tenemos. Sí, pero de ahí a pensar, es que ahí entra el conflicto. ¿Estás poniendo el tercer plano? O sea, el plano general de vez en cuando, vale. Ahí entra el conflicto. El tema está, es que a mí lo que me molesta, el tema del cambio climático, que es cierto, como bien has dicho, porque no va a ser el último, y ha habido durante toda la historia, es joder la manera como se está enfocando, la manera como yo creo que se está haciendo una especie de negocio por parte de poderes factigos, y eso es lo que me molesta. Yo no digo que eso sea falso. Yo no digo que el hombre no sea falso. Pero vamos a ver, o sea, tenemos compañías de industrias de combustible fósil que se ha comprobado ya que sabían que estaban haciendo este daño hace años. ¿Qué pasa? Que hasta que tú, tú sí eres una persona que controla a nivel mundial, y no estoy diciendo que, claro, tiene que haber un control. Tiene que haber gente que, de alguna forma, tenga ya puestas en, tenga puesta una superestructura que pueda hacer un cambio rápido a que todo el mundo enseguida, no me quiero meter en líos, pero también a veces hay que entender que no se puede hacer un cambio de un día para otro. Hay estructuras que ya están puestas in situ, que para cambiarlas, para crear una energía, para que nos pasemos a una energía nueva, el problema que podemos tener es que aparezcan patentes y aparezcan compañías individuales por mil sitios diferentes y que cada uno lo haga a su manera. Es lo que pasó con los primeros coches eléctricos. De repente tú comprabas uno y el enchufe de este no te servía para lo que están poniendo aquí. El problema de muchas compañías fósiles es que, de repente, era como, no, bueno, sí, haremos el cambio cuando yo haya comprado las patentes de todo esto. Y yo siga teniendo un control sobre algo. Y el problema del capitalismo de hoy en día es eso, porque no creo que sea algo que se esté haciendo en bien de todos. No se está haciendo en pos de la humanidad, se está haciendo en pos de la riqueza. Claro. Bueno, pero eso es el etos que hablábamos antes. Es como nos ha dicho, el comunismo sobre el papel es maravilloso. Si el hombre fuera el buen salvaje, sí. Claro. Y vivieran como unas pequeñitas. Claro. Que es lo que hemos hablado muchas veces. Yo no creo en... La globalización no es algo que nos esté saliendo bien ni de muy lejos. Pero volviendo al tema que me parece más interesante y es el que conozco más, porque ponernos a hablar de la economía moderna o contemporánea, me voy a perder y voy a decir una burrada. No, no, no. Probablemente alguna haya dicho ya. No. Pero el calentamiento global, como te he dicho antes, no es una... Tenemos que ser conscientes de que el planeta sobre el que vivimos y esto es lo que mucha gente no es que no sepa, es que ignora o simplemente no se les ha dicho bien. Nosotros vivimos sobre un planeta que está vivo. Está vivo. Y se autorregula. ¿Vale? Entonces, cuando este planeta empieza a llegar a ciertas temperaturas, lo que... Porque un volcán no es más que eso. Es eliminar cierto calor que está dentro de lo que es el núcleo de la Tierra. Produce un calentamiento global en sí mismo, el propio planeta. Se deshacen las capas de hielo en los polos. ¿Eso qué hace? Suben el nivel del mar. Bueno, y la inversión polar. Sí, la inversión polar. Todo esto tiene que ver con eso. Empieza a cambiar un poquito el eje de rotación. Entonces, ¿qué pasa? Sube el nivel del mar. Con ese cambio de eje, existe una diferencia gravitacional y de gravedad. Y entonces, oye, el clima cambia radicalmente. Cuando se deshacen las capas polares, se empieza a enfriar las corrientes del Atlántico, que son las que regulan la temperatura a nivel mundial. Y se empieza, primero, sí, se calienta el planeta. Pero luego, y en cuestión de muy poco tiempo, se enfría. Y hasta hace relativamente poco, es decir, a finales del Paleolítico, España estaba cubierta por hielo. En el Mesolítico, se empieza a retirar. Y en algún momento, esa inundación, la retirada de los hielos, lo que decimos, ¿pero de eso a dónde va? ¿De esa agua a dónde va? En mi opinión, esto es mi opinión, yo no creo que estemos hablando de un diluvio universal. Creo que estamos hablando en que suben los niveles del mar y suben de una forma muy rápida. Y hay cataclismos climáticos que de repente, las civilizaciones que estaban en ese momento no son capaces de controlar. No tienen la tecnología que tenemos nosotros. Incluso si pasara hoy en día, nosotros tendríamos un grave problema. Porque tenemos muchísimas ciudades enormes que están en zonas costeras que a la que empezara a pasar algo así, oye, ni corriendo. Creo que eso fue una de las cosas que pasó. El gran cataclismo del que hablamos se sitúa en el Mesolítico. Estamos hablando del 20.000 al 12.000 a.C. y de ahí puede ser ya que se empezaran a derivar las pequeñas civilizaciones, los pequeños grupos de humanos que hubieran por ahí, empezarán ya a teorizar, nunca mejor dicho, pues esto, en dioses, en fuerzas de la naturaleza superiores. Bueno, yo creo que eso ocurre antes. Lo que sí ocurre en este momento es que cuando, porque no hay restos, no hay constancia de que hubiera escritura en esa época todavía. Entonces, ¿cómo se traslada la historia de la humanidad en ese momento? Lo cuentas. Son cuentos, son historias contadas. Entonces, las historias contadas, pues es como si yo te susurro algo al oído a ti y se lo susurras a él, a él, a él, la historia que va a llegar al final, ¿cómo va a ser? Se desvarían un poco las cosas. A mí me gusta muchísimo estudiar el cómo el hombre pasa a ser una parte pequeña de la naturaleza a que la naturaleza sea antropocentrista a través de lo que es el arte europeo, porque para mí es una cosa que rellena un poco ese hueco que nos falta de explicación de cómo llegamos a donde llegamos en esa época. Empezamos en, en el paleolítico con un tipo de arte rupestre que curiosamente se encuentra en lo profundo de las cavernas normalmente que obviamente sería la única que sobreviviría porque no está no está expuesta al clima. Pero, dentro de lo que son esas representaciones, el hombre, si se llega a representar, se representa de una forma geométrica y muy básica. Es decir, no pintamos nada. No pintamos nada. Lo importante es aquello que nos da la vida, lo que nos, lo que nos da de comer, lo que queremos, lo que necesitamos, lo retratamos allí. Por eso se manifiesta en la caza, en el sol. Exacto, las cosas que nos dan la vida. Creo que en esa época hay un, no es que sea un respeto hacia la naturaleza, el respeto viene mucho del miedo, a veces. hay un momento justo antes del mesolítico, a finales del paleolítico, donde el ser humano empieza a representarse con algo más de importancia dentro de lo que son estas pinturas. Aparecen las figuras antropomórficas con cabeza de animal, cuerpo de hombre. Esto, mucha gente lo relaciona a lo que es el chamanismo. El chamanismo es una primera forma de religión. Es decir, a alguien de repente se empiezan a organizar estos grupos de cazadores-recolectores y a medida que va creciendo esta población, porque empiezan a tener los sitios donde suelen cazar, no solo eso, empiezan a retirarse un poco los hielos, empiezan a hacer algo más de calor y hay más abundancia de alimentos que recoger y que cazar. En ese momento hay ciertos miembros de la tribu que pueden vivir más años, tienen algo más de conocimiento y de repente son los que cuentan las historias o son los que de repente hicieron algo o dijeron algo o se acordaban de unos años de abundancia y queremos que vuelva a ocurrir eso. Y en ese momento lo que hacen es, el resto de la tribu ve en estas personas como alguien de cierta relevancia espiritual. No hay todavía una religión establecida con su estructura, su panteón de dioses, pero si de repente hay otro oficio dentro de lo que es una tribu de alguien que tiene un oficio meramente espiritual o que se le respeta por lo que sabe hacer con el ultra o inframundo. Sí, claro, y puede ser, esto es una pregunta que igual, puede ser también que viniera con el inicio también de cierta medicina a nivel rudimentario a través del chamanismo. Yo creo que ellos conocían muchísimo más las plantas de suelo traidor que nosotros y sabemos que incluso los cátaros o los druidas de las épocas no tan antiguas sabían más que nosotros de medicinas y de raíces y de plantas que servían para ciertas cosas. Nosotros hoy en día nos servimos mucho de química pero hay algunos pueblos en Latinoamérica profunda que nos dan mil vueltas a nivel de botánica y de lo que saben de plantas y de lo que saben de medicina natural. Sí, sí, sí. Y cada día nos sorprendemos más con estas cosas. Pero en el momento que ocurre eso ¿qué pasa? Es el momento donde el hombre empieza a ser, empieza a controlar la naturaleza. Empieza a ser el dueño de su entorno. A la que tú ya estás otorgando ese tipo de papel a un elemento de la tribu lo que ocurre es que empieza a estructurarse eso. Sí, sí. Jerarquías. Por el mismo comportamiento o por la misma naturaleza del ser humano. Es decir, no tengo esa guía a cazar. Tío, puta madre. Yo me quedo aquí y me invento cualquier cosa. Y si no me obedecen y si no pasó no cazamos el visonte algo malo habréis hecho. Porque yo pero el día que sí lo cazo ¿veis? Entonces ¿qué pasa? Pero la divinidad no es él en persona. Son los animales. Por eso el chamán antropomórfico sí. Pero sí, la importancia sigue estando en el animal, en el inframundo, en la cueva, el misterio, el sol. Bueno, de ahí nace lo del... Bueno, de ahí nace esta pasión que a día de hoy fíjate, curioso, lo que acabas de decir del misterio. El misterio. Es que ahí es donde quiero ir. Porque hay una transición ya llegando al mesolítico, llegando a las primeras culturas, donde empieza a haber sedentarismo, esto ya se multiplica. Con el sedentarismo empieza a haber un crecimiento de población. y normalmente en los valles del Nilo, del Tigris, el Éufrates, son las civilizaciones más antiguas que conocemos, pero se empiezan a ordenar alrededor de ríos donde no hay plazas que hay hoy en día. Entonces, durante sequías, de repente, las cosechas no son tan abundantes y tenemos a toda esta gente, hay que saber estructurar esto, hay que saber guardar para luego repartir. Entonces, las estructuras políticas nacen por una necesidad. Alrededor de quién suelen nacer, de estos grupos probablemente religiosos a los que la gente respeta, los chamanes, pero sigue siendo que probablemente siguen diciendo el solo tal, dice el Nilo, el gran río que nos da esta abundancia, tal, no sé qué, sigue siendo la naturaleza, la maestra. ¿Cuándo cambia la cosa? La cosa cambia en el momento en el que nosotros otorgamos esa divinidad a un hombre, a una persona. Y por primera vez, en vez de los dioses representados, que lo hemos visto mil veces entre los egipcios, esos chacales con cuerpo de hombre, Anubis, Osiris, Horus, el templo de Filae, vemos hipopótamos, o sea, vemos todo el panteón de animales que podemos encontrarnos en Egipto, Sobek, el cocodrilo, y de repente en medio de todo eso aparece un faraón y el faraón es divino porque lo hace indivino, pero lo hace la clase religiosa lo hace divino, por lo tanto, probablemente lo controla. ¿Qué pasa? Yo, en mi opinión, es una forma de que el trato religioso se quita encima la responsabilidad del fracaso, porque ya es el elegido por Atón o por Rao. Y fíjate la mezcla, la transición que hubo, es que me acaba de venir a la cabeza, pero es que, fíjate, naturaleza y hombre se pasa de la naturaleza al hombre, ¿ok? Pero desde el punto intermedio es un hombre natural. Claro, es un como hombre es perro, hombre es no sé qué, hombre es lobo, es una mezcla ahí. ¿Qué ocurre? Y esto a mí, la civilización egipcia me apasiona por esto, porque hay un momento que viene con un faraón en concreto que se llama Akenaton, que está casado con la famosa Nefertiti, en el que Akenaton de repente dice no, ya no va a haber un panteón de dioses, va a haber uno solo, que va a ser Atón, el dios Sol. Voy a cambiar la capital de donde está ahora mismo a orillas del Nilo y nos vamos a ir en medio del desierto, vamos a construir una ciudad y vamos a ir ahí a adorar el sol todo el día. Pero es que no únicamente pasa eso. Pero este, el motivo, el motivo radica para qué, para tener más control o más poder. yo podría tener algo que ver con una power cap, él, ¿sabes? Que de repente dicen, oye, mira, todos esos curas que nos están haciendo, que además nos están culpando a nosotros, vamos a intentar controlar las cosas de otra manera, porque esto o se está yendo de madre o puede ser un movimiento, un power movement o puede ser o puede ser simplemente que estén hartos de la corrupción de la clase eclesiástica. Y que le salieran detractores, seguramente le salieran detractores. Sí, que de repente, oye, pues se está hablando de otra extisión entre alto y bajo reino en el Nilo. El caso es que se hace. Lo curioso de este momento y por eso el arte me apasiona tanto es que cuando deciden hacer esto, las representaciones artísticas que hay de Akenaten y su mujer son mucho más naturalistas, no son tan simétricas. Él aparece representado con una panza, aparece representado junto a su mujer jugando con sus hijas, mostrando afecto y cariño. Él se humaniza. El Dios se humaniza. Parte de eso puede tener que ver con que oye, yo soy divino pero soy un hombre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Se la quitan en medio enseguida. No interesa. Se la quitan en medio enseguida. o sea, eso pasa solo durante la época de un faraón y ya está. Y este, curiosamente, es el padre de Tutankamón. Guau. Vuelve el politeísmo. Ostras, ya hubo un intento. sí. Qué fuerte. Hubo un intento. Coincide la época con las primeras apariciones de la religión judía. No digo que esté de alguna forma entrelazado pero fíjate lo curioso la religión judía que es una de las más antiguas que tenemos que habla de Dios que es el mismo Dios que el de los cristianos que es el mismo Dios que el de los árabes que es un Dios único. Musulmanes, sí. Sí, los musulmanes, perdón. Es un Dios único ¿qué ocurre? Bueno, aparece Grecia que sigue con el politeísmo aparece Roma que sigue con el politeísmo ¿qué pasa? Aparece un hombre al que una serie de gente decide hacer otra vez un Dios pero es hombre pero es Dios. Aquí está la escisión de la religión judía que se crea el cristianismo. pero vuelve a ocurrir lo mismo otra vez es decir el Dios está no sé si en la naturaleza o sea el Dios judío es el Dios que es el principio de todos ya ve ¿no? Pero ahora nosotros o sea el cristianismo pone a la divinidad en tres personas pero una es un hombre es un hombre es un hombre en parte mi pensamiento me lleva a decir estamos en una época de una crisis dentro del imperio romano muy heavy en la que a una gente se le está atacando muchísimo y hay una parte de ellos que dice estas lecciones que nos está enseñando este ser humano yo sí creo que existía una figura que se llamaba Jesucristo y creo que era un hombre creo que es un hombre que existió y es un hombre que vivió en una zona en la que hubo un comercio brutal con gente que venía de todo el mundo y eso era un caldo de cultivo cultural enorme fue un hombre que se preparó muy bien era un hombre que era un estudioso de su época y no es lo mismo que de repente decir si este hombre puede vivir así puede llegar a ser quien fue yo puedo seguir los pasos de un hombre no puedo seguir los pasos de un dios entonces yo puedo ser como él lo que no puedo ser es como algo que no que no no es palpable no está aquí fue esa humanización eso es lo muy bueno que tiene el cristianismo pero a veces es lo muy malo tanto para otras religiones como incluso para nosotros porque de repente todo se utiliza al final aquello se desvirtúa se convierte en otra cosa y acaban utilizándolo de todos claro bueno volvemos al principio cuando el cristianismo evoluciona aparece el catolicismo exacto aparecen santos por todas partes de repente fíjate otra vez si empiezan a multiplicar ¿qué pasa en el medievo? que de repente oye los luteranos o la iglesia anglicana no los santos no Jesucristo vale los santos no es como tunea tu religión a como tú quieras ¿no? pero claro ¿cómo ha influido eso en nuestra sociedad actual? si la primera potencia del mundo que nosotros conocemos el mundo libre libre que conocemos cuando entra allí al poder el hombre más importante o el hombre más poderoso del mundo por mucho que digamos que es una democracia liberal ya no sé qué pone su mano encima de una biblia cuando nos hacen jurar la verdad toda la verdad y nada más que la verdad nos hacen poner la mano encima de una biblia si creemos que que la religión no sigue formando parte de nuestra parte intrínseca de nuestras vidas estamos nos equivocamos muchísimo sigue siendo una estructura que está muy presente en nuestro día a día lo que pasa es que creo que hoy en día estamos llegando a un sitio donde muchos ya no nos vemos identificados en las viejas prácticas y sobre todo porque estamos en una sociedad que está evolucionando evolucionando a una velocidad vertiginosa y al no vernos representados allí y al seguir buscando las respuestas que ya no nos sirven de todo eso necesitamos algo más y mucha gente es la ciencia y otros es en el misterio y en la magia y el problema es que cuando entra una estructura tan fuerte como una religión cristiana como una religión judía o como una religión musulmana todas aquellas muestras de o de religiones anteriores que no forman o que no se pueden adaptar a su sistema de creencias tienen que desaparecer por completo si bueno van desapareciendo de forma natural si pero pero eran tan válidas como las nuestras no si venimos de las que estamos hemos estado hablando ahora mismo oye que diferencia hay sabes es más raro creer que que pueda llegar aquí un extraterrestre o que haya vidas alienígenas por ahí que decir que bueno que un hombre resucitó al tercer día y pues no lo sé porque no hemos visto ni lo uno ni lo otro es el devenir de las sociedades es decir cuando una sociedad va avanzando hacia una dirección o hacia otra va mutando tío va mutando qué pasa hace 100 años hace 80 hace 70 hace 30 no hace tanto la palabra de Dios y no hace mucho aquí en España como tuvimos la dictadura y tal y nuestra dictadura se basó en el catolicismo por por X motivos la palabra de Dios era inquebrantable es que yo recuerdo a mis abuelos hablando con de Dios ¿y por qué? bueno porque yo creo que era una manera de que X colectivo o decir no una serie de normas pero que una sociedad pudiera ser encajada rápidamente correcto no es necesariamente yo no estoy diciendo que sea algo malo pero lo que hay detrás de todo de todo sistema de creencias finalmente ¿qué es? es que el castigo o el premio sí 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 pero por eso digo que es es una especie de forma es una especie de forma de claro luego también se puede utilizar para dar o no controlar pero para dar una estructura unas leyes a ver cualquiera que lee los 10 mandamientos oye tío no matarás a mí quien me dice que no tengo que matar no rogarás no simplemente no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan vale son unas leyes básicas para vivir en sociedad eso no es algo malo lo malo es la corrupción que viene acompañada de todo eso ¿por qué? porque a la que empieza a haber estamentos sociales algunos que se enriquecen más que otros y muchos de ellos sin hacer nada con el trabajo y el sudor de otros lo curioso de la vuelta de la vuelta de siglo cuando el cambio del siglo XIX es un cambio muy similar al que hubo en la baja edad media de repente no es únicamente la iglesia la que tiene un poder para crear arte y por lo tanto se usa el arte para para asustar para decir tienes que hacer esto porque si no esto es esto es lo que te va a pasar no el arte se empieza a crear para para enseñar para el gozo para el entretenimiento y para la ciencia y lo que pasa lo que pasa en esa época es que empieza a haber mecenas ¿por qué? porque empiezan a unirse en ciertos grupos los trabajadores y oye quieren también vivir con algo más de de no lujo pero comodidad bueno lo de los gremios y tal sí la etapa gremial y eso es lo que ocurre también al cambio de siglo ¿no? al final desde el 1800 y tal pues pero esa sí es la primera vez que yo por lo menos veo escrito sobre sobre la posibilidad de una organización diferente es decir una superestructura que se podría practicar claro pero se podría practicar con el buen salvaje claro no pero pero mira fíjate yo yo creo que voy a voy a hacer un poco aquí yo creo yo tengo esperanza pero ¿por qué tengo esperanza? mira hace 200 no muy atrás hace 100 años como como se trataba por ejemplo a una mujer o un niño y como se trata hoy en día yo creo que sí que está habiendo un proceso evolutivo de conciencia y ya si nos vamos a un tema más espiritual por llamarlo de alguna manera yo creo que a pesar de toda la basura que vivimos cada día a pesar de que a día de hoy hoy ahora mismo hay gente que vive en una guerra a pesar de todo eso yo creo yo creo en los saltos de conciencia y yo creo que poco a poco vamos dando saltos de conciencia más elevados y estoy totalmente de acuerdo contigo pero creo que creo que por cómo está estructurada la sociedad actual es muy difícil poder llegar a esos saltos de conciencia en una época y en un momento donde deberíamos poder hacerlo con muchísima más facilidad deberían estar deberíamos estar mucho más abiertos a ellos pero estamos tan cansados estamos tan agotados estamos tan deprimidos nos tratamos esas depresiones de una forma totalmente incorrecta que llegar a entender aquello de lo que tú estás hablando como salto de conciencia los que igual sí podemos estar debatiendo como estamos haciendo nosotros ahora pero cuánta gente lo hace de verdad cuánta gente en la sociedad actual lo hace de verdad a ver yo creo creo que esto va a parecer muy de cuñado pero yo creo que al menos en Occidente y va a sonar puede sonar muy supremacista Occidente somos aquí el hegemón del mundo y tal o creemos que somos el hegemón del mundo y este tipo de conversaciones yo estoy seguro que entre mucha gente que ha nacido en países occidentales entre amigos tal como una charla de hola sí se tiene el tema es que hay muchísimas más personas que no han nacido en Occidente que las que han nacido sí pero por ejemplo a ver hay tribus hay tribus en el Amazonas que no quieren tener ningún contacto con el mundo occidental o con cualquier mundo y probablemente su día a día y esto te lo digo con la convicción absoluta sean más felices que tú y no estamos hablando ahí de un salto de conciencia estamos hablando de que viven en armonía con su entorno es decir ¿qué es un salto de conciencia? ese es el tema somos muchos individuos en el mundo y somos muchas sociedades deseados pero somos muchos individuos en sociedades colosales que nunca han existido antes y hay muchas maneras de pensar hay muchas visiones y todo eso choca 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 continuamente choca continuamente claro pero ¿por qué la necesidad de una visión de una visión diferente? ¿por qué la necesidad de complicar las cosas? ¿por qué la necesidad de encontrar una respuesta a una pregunta que nunca la va a tener? ¿por qué no el salto de conciencia debería ser simplemente vive en el presente y goza de tu entorno y vive en armonía con el mundo? ese debería ser el salto de conciencia lo que pasa es que la estructura en la que vivimos es totalmente contraria a eso es totalmente contraria es una estructura de producción y de producir sí pero yo creo que igual que has mencionado antes tendría que haber un cambio de estructura para lo que tú estás hablando y para lo que tú estás hablando y para lo que yo estoy hablando no estoy diciendo que sean dos cosas diferentes pero yo por ejemplo oye pues creo que creo que hay anfibios que viven en el mar que viven en el presente ¿sabes? obviamente saben que hay por ahí depredadores y tal pero el resto del día se lo pasan flotando por ahí los que juegan entre ellos tienen la memoria de pez que ojalá yo la tuviera ¿sabes? no podríamos estar viendo el pop que es la felicidad un hombre que dedicó la mayor parte de su vida a buscar la felicidad que fue Friedrich Nietzsche mira murió de tristeza casi este hombre en busca de la felicidad y mueres de tristeza y no solo no solo eso sino que cogen tus escritos y las usan para lo que los usaron ¿sabes? es la desvirtuación total del trabajo de un hombre que está en busca de totalmente lo contrario de lo que se hace pero todo esto es como más la extremadísima complejidad humana pero es que pensamos que somos extremadamente complejos y realmente deberíamos entender que somos extremadamente simples y sencillos y aceptarlo y las cosas en las que podemos ser complejos y complicados deberían tener más que ver con esto con debatir no con discutir sino discurrir tener tertulias el uno con el otro y ver 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 que las diferencias lo único que van a hacer es hacer que crezcamos como grupo es decir ah yo no no pienso así pero entiendo que puedas pensar así obviamente siempre y cuando eso no sea una ofensa o no haga daño a otra persona claro de género sexo religión o lo que sea tenemos que estar abiertos a aceptar las condiciones de todo el mundo pero dentro de eso tenemos que escucharnos sin enfadarnos porque el otro a mí hay una cosa que me parece súper curiosa hoy en día cuando se habla hay guerras ahora mismo unas son por cuestiones económicas y políticas pero hay otra que es por lo que es que seguimos teniendo una guerra en este planeta que está en la que en la que está muriendo gente y y de repente ves entrevistados si uno dice no porque por la gracia de alá tal entonces por la gracia de alá tú crees que y el otro es no porque dios tal no sé qué porque ya oye si usaras la palabra dios para con ambos igual aquellos se acaban enseguida porque de repente sería como totalmente ah pero ah pero es el mismo o sea es como sí sí no solo me varía de esto de hecho hay algunas charlas de estas tetos que hablan justamente de esto y es el idioma utilizado y no sé si a veces yo digo pero es a propósito o qué pasa ya tío ya eso es terrible es lo que tú dices tío tú tienes un dios ok asumes que tienes un dios aquel de allí asume que tiene otro tipo de dios imagínate que de repente bajara del cielo una cosa así y se nos acabaría la tontería a todos ya ah vale nos equivocamos volvemos a empezar volvemos a empezar o no o le llamamos dios y ya hemos acabado no ves porque si alguna vez nos han visitado en el pasado es decir esto ya son pseudo teorías vale no tengo ninguna base científica para nada esto o sea yo oye me encanta escuchar cosas así pero es que a mí cuando las escucho y cuando oigo hablar sobre ellas me gusta escuchar porque yo me paro a pensar no podemos juzgar las las civilizaciones de esa época desde el punto de vista de qué consideraríamos nosotros porque en esa época tú ves algo bajar del cielo y de repente lo ves desde unos conceptos desde unas creencias y para ti va a ser una cosa sobre todo si eres politeísta oye es que puede ser cualquiera claro es el dios no no es este pero ellos lo que sí van a saber es vale cuál es el estado de avance tecnológico de esta gente este vale de momento no van a decir nada igual hacen algún dibujo algún relieve en una piedra que van a decir ah vea un tío al lado y tal y ya está si bajan ahora es otra cosa es que porque estamos en una época donde diríamos cuáles son sus intenciones porque sabríamos que no es ah no es el dios tal no por eso estamos en un momento muy complicado para para con con este tipo de cosas no sé Will 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 te voy a decir una cosa tú do you want to believe tú quieres creer I do I want to believe yeah si 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 yo soy yo soy no sé si era Maldor o Scully el que no creo pero quiero el que el que era como estoy intentando desmontar el caso porque lo quiero encontrar el caso que no pueda desmontar y yo creo que ya hay casos por ahí que es que no se pueden desmontar es que yo creo que sería es impensable es impensable que el universo en constante expansión del que somos parte estemos solos y me daría un pánico aterrador pensar que estamos solos y que lo más civilizado y avanzado de este universo entero seamos nosotros nosotros yo creo que tendríamos un problema grave ya ves no a mí a ver ya lo sabes si has visto algún capítulo de este mismo podcast gracias tío te animo a todos los demás suscribiros el tema es la pregunta que te he dicho no I want to believe la cosa que me rompe mucho la cabeza ya si nos ponemos ya magufo ya tomando el culo tío hay tantos casos hay tanta gente que ha visto tantas cosas que que es lo que dices tú a mí me choca que joder una persona yo que sé el caso de Betty Barney Hill vale ahora ya estamos yendo a 20 vale el típico contacto del primero de segunda fase luego tercera fase uno a van a ir los que conducen no sé qué hostia es que a mí lo que me rompe la cabeza es que hay muchos casos así hay tanto loco tío yo creo que tiene más que ver y el último podcast tuyo que vi con este chico de México con Fepo Fepo lo explicó muy bien hay una diferencia muy grande entre el quiero creer y el estoy dispuesto a creer y nosotros venimos venimos de una estructura en la que creer nos supone un salto al vacío bastante más grande que para otros en México que yo voy siempre que puedo y si es para trabajar con suerte a mí me encanta pero ves que ellos no han abandonado del todo sus creencias las han adaptado a lo que llegó pero sigue existiendo una magia y ellos es algo con lo que conviven entonces hay mucha gente que y yo conozco algún amigo tuyo que también lo dice tienes que tener la antena muy abierta para recibirlo porque si no no lo vas a ver y creo firmemente en eso nosotros tenemos la antena muy cerrada muy cerrada por la educación que tenemos por el pasado cultural del que venimos y aquí en España es muy complicado porque venimos de algo que ha sido muy cerrado con esa el dogmatismo católico todo lo que sale de esto guantazo guantazo estás pecando y vas a herder en el infierno no puedo hablar de marcianos verdes pero una entidad demoníaca me va a quemar eternamente claro y sin embargo dices oye y esa entidad demoníaca que es el infierno cristiano oye pues mira es un pozo que está y dónde está y dónde está ahí abajo y el cielo dónde está ahí arriba ahí abajo ahí arriba ahí abajo ahí arriba tú sabes dónde estaba el averno el Hades para los romanos para los riegos estaba ahí abajo y el olimpo estaba ahí arriba y para los prehistóricos las entrañas de la tierra la cueva era el misterio era de donde venían hay pinturas rupestres con serpientes saliendo de pequeñas de pequeñas grietas en cuevas donde por donde no podíamos entrar nosotros ahí abajo estaba lo malo lo que da miedo la oscuridad y arriba estaba el sol que nos daba la luz nos daba la vida nos daba el calor no hemos cambiado nada 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 nos hemos vuelto más complejos y para qué para vivir así es triste de pensar y a uno lo puede deprimir yo siempre digo intenta vivir de una forma más sencilla lo que pasa es que cómo vamos a vivir de una forma más sencilla teniendo esto en el bolsillo cada día con lo que nos implica y nos exige la sociedad estar al día estar a la moda los likes los que los likes los followers bueno te he de decir que no conozco personas que les sude más el amor y a eso que a ti es que me hace muy infeliz y es más más te dicen cosas muy feas yo lo más que me divierto leyendo las cosas feas me divierto muchas veces porque el mainstream Instagram no sé qué tienes varios miles de seguidores una de esas personas me conoce o sea oye me puede bueno pero es gente que te admira por tu trabajo pero es que yo no quiero que me admiren por mi trabajo porque mi trabajo no ha sido mi trabajo ha sido alguien que lo ha escrito alguien que me ha vestido alguien que me ha maquillado alguien que me ha grabado de puta madre con una historia que mola y tal y hago un personaje que no soy yo a mí yo quiero que se me admire por la persona que soy y eso solo lo pueden hacer la gente que me conocen y son amigos míos y yo quiero admirar a mis amigos porque vea que están intentando sacar la mejor versión de sí mismos es decir y con esto acabo un poco lo que ha sido mi educación como ser humano porque yo sí puedo ser estudiante de historia arqueología puedo ser actor puedo ser director puedo ser productor puedo ser pero soy ser humano y como ser humano ser actor al final y ser me ha llevado a ser director y al final un director y me ha llevado a ser guionista ¿y qué es eso? cuento, cuento cuentas, cuentas y eso ser actor me convirtió en una persona muy empática meterme en la cabeza del otro entender entender por qué la gente hace cosas malas y cosas buenas y es lo que me ha hecho ver que sí existe el buen salvaje lo que nos poluciona es la corrupción del sistema de alrededor no el sistema la corrupción del sistema pero el buen salvaje existe pero hay que saber sacarlo hay que saber nutrir lo mejor de cada uno de nosotros por eso tenemos que ser seres simpáticos y a mí actuar la actuación si me ha ayudado de algo en esta vida no ha sido hacer personajes super guays y tal no ha sido ser me han ayudado a ser una persona más simpática ser una persona que quiere ver en los demás lo que yo he ido descubriendo y me queda mucho trayecto pero quiero que todo el mundo empiece a caminar ese camino porque empiezas a ser mejor y las cosas que te afectan son cosas que te hacen daño pues la gente más de alrededor tuya que son las que deberían importar no las cosas que te digan por aquí totalmente totalmente de acuerdo mira vamos a concluir dime de todo esto ya que estamos hablando de bueno esto es un podcast aquí que tocamos tema de misterio dime para ti cuál crees que es dentro de la parafernalia del misterio cuál es cuál es el tema que más te te llama la atención el mundo del misterio ahora te he pillado ahí pero sé que hay muchos sé que hay muchos pero todo el mundo tiene uno un objetivo yo los los ovnis los ovnis de verdad no me estás trolleando te lo juro te lo juro me vuelve loco pero porque también la ciencia ficción es un género que me apasiona que me fascina creo que creo que me conforma con la explicación que yo he encontrado para todo lo otro de fantasmas todo esto o sea de fantasmas yo te podría decir oye pues mira cuando ocurre algo muy grave en el pasado como no existe ni el tiempo ni el espacio algo que es muy dramático que ocurre tal su eco se repite en la eternidad gladiator wow pero creo que tiene más que ver con eso y hay gente que que se dedican a a ese apartado del misterio en los que me resuena mucho lo que es mi explicación propia para eso pero hay cosas que se están desvelando hoy en día que quiero que sigan saliendo a la luz porque hay cosas que yo sé que no se pueden explicar que están allí que se está hablando de ellas creo por los comentarios que ha habido mucha gente que está en posiciones muy elevadas de gobierno y de militares y tal la explicación del por qué no pueden salir a la luz ciertas cosas porque nuestro 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 sistema económico nuestro sistema de creencias nuestro sistema político basado en ciertas creencias se estrellaría de la noche a la mañana habría un caos enorme entonces creo y entiendo el por qué no se habla y espero que estemos que llegue un momento y que sea pronto que lo pueda vivir yo en donde eso es lo que decimos muchos y se explique y no no quiero decir que que sea que un día van a llegar o tal puede que ya estén aquí que estén aquí desde hace desde hace millones de años puede que esto mismo sea una cosa que esta gente puso algo aquí y dijeron a ver que crece a ver que pasa o puede simplemente si creemos en las teorías de en las teorías astrofísicas que se explican hoy en día puede ser que existan varias dimensiones puede ser pero es que también hay patentes que esto yo lo he leído hay patentes que no voy a decir de 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 pero hay se han estado intentando registrar eso no de Blacklock Blacklock o de Vanguard se han estado intentando registrar por patente tecnologías que a día de hoy serían imposible que existiera imposible que existieran y en un primer momento esas patentes fueron rechazadas precisamente porque se dijo no puedes patentar algo que no es posible y hace unos pocos años que esas mismas patentes se volvieron a presentar y se aceptaron y estoy hablando de motores antigravitacionales de motores que pueden viajar mucho más rápido que las velocidades a las que podemos incluso concebir hoy en día estamos hablando de cosas tío que si se han aceptado a nivel a nivel lógico bueno a nivel de patente no sé no sé cómo o sea a nivel a nivel de mercado no hay otra explicación que la que la que es que se está trabajando ya en esas cosas y esas cosas si se está trabajando en ellas pues es que en algún sitio se han encontrado y se están retrofabricando porque también es verdad que a partir del del 51 oye se empezó a avanzar muchísimo en tecnología pero a una velocidad vertiginosa de inventos que dices ¿esto de dónde salió? con esto te estoy mostrando que mi pasión realmente es el de la ufología y los zombies sí me apasiona porque creo me divierto y un poco la conspiración y la conspiración también sí sí no soy conspiracionista pero pero bueno pero hay William Miller Dios un placer sé que volverás sigue así me encanta te veo te vemos todos los colegas y me parece un espacio maravilloso para venir a hablar para venir a a debatir la dialéctica viva la dialéctica y que siga así por mucho tiempo mil gracias de corazón Will hasta la próxima para venir a